Música Cordial saludo a apreciados estudiantes Recuerden que hoy comprenderemos el concepto de integral Jugaremos a los antónimos Cuando yo diga fe, ustedes dicen bonito Es decir, lo contrario, ¿me entendieron? Sí, profe Arriba Abajo Gordo Flaco Escaso Abundante Poco Mucho Alto Bajo Riqueza Pobreza Negativo Positivo Claro Oscuro Orgullo Sencillez Adelante Atrás Grueso Delgado Muy bien Bueno mis muchachos, ahora vamos a identificar las operaciones contrarias Suma Resta Adición Substracción Producto Cociente Multiplicación División Potenciación Radicación Exponenciación Logaritmación Derivada Integral Como pudieron observar La integración es el proceso contrario de la derivación Por tanto se simboliza integral de f de x de x y se lee integral de f de x de x ¿Y por qué es la operación contraria profe? Para responder la pregunta hallemos por ejemplo la derivada de las siguientes funciones Y igual a f de x igual a x al cuadrado más 4 Y igual a f de x igual a x al cuadrado menos 10 Y igual a f de x igual a x al cuadrado menos 2 Y igual a f de x igual a x al cuadrado más 7 ¿Cuál es la derivada de las anteriores funciones? Ah, ya sé profe, todas dan y' igual a f' x igual a 2x Exactamente, muy bien, todas las derivadas dan igual, es decir, 2x ¿Pero cómo hicieron la derivada? Vea profe, fue muy sencillo, bajamos el exponente al multiplicar la variable Y al exponente le restamos 1 ¿Cómo podría ser el proceso contrario? Muy fácil, si en la derivada le restamos 1 al exponente Ahora debemos sumarle 1 y dividimos por el mismo exponente Perfecto, utilizaremos entonces el símbolo integral para devolver el proceso Es decir, integral de 2x de x igual a 2x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más c Igual a 2x al cuadrado sobre 2 más c Cancelamos el 2 y nos da que la integral da como resultado x al cuadrado más c, donde c es una constante que representa cualquier número Entonces, f mayúscula de x igual a x al cuadrado más c Se llama una familia de antiderivadas o primitivas Con esta noción podemos aplicar la forma general integral de x a la n de x Igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c Bueno, apreciados estudiantes, con esta me despido Nos vemos en el encuentro presencial Hasta pronto Chao, profe Chao, profe Chao, profe Chao